Un día, hace como tres meses, cuando estaba en el pueblo, me conté con una chica que había ido a la escuela conmigo. Me contó que había estado trabajando en Buenos Aires y que se había vuelto ahí con casi dos mil pesos. Me dijo que la persona que le había conseguido el trabajo tenía una especie de agencia en Buenos Aires y llegaba unos días y si quería ella me lo podía presentar. Le dije, qué bueno, me interesa. Y unos días después me encontré con el porteño, que es el capitalismo de Buenos Aires. ¿Cómo es como lo llamaban? Dijo, me podía conseguir trabajo en una casa y como ayudante de cocina en una parrilla. Le pedí trabajar en una casa y con cama adentro, porque así podía mandar más plata para mi hija y para mi mamá. Me dijo que me iba a cobrar una comisión de mis tres primeros sueldos y después todo el resto era para mí. Hasta me prestó los 30 pesos que me faltaban para dar el pasaje en el micro. Y en el micro viajé con él y con otra chica, una paraguaya, bien jovencita, que también le había conseguido trabajo en Buenos Aires. Cuando llegamos a retiro nos estaban esperando un revís, un taxi, porque teníamos que hacer unos 50 kilómetros hasta por Uribe. Cuando llegamos era un bar, tipo busquería, grande, en una esquina. Yo pensé que era para la otra chica, la paraguaya, pero el porteño nos dijo que bajáramos las dos, que teníamos que hacer unos llamados. Entramos y nos hizo cruzar todo el bar hasta el fondo, que había una oficinita. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla. El porteño salió y entraron tres tipos grandotes que metían en miedo y nos pidieron los documentos a los vecinos. Yo pensé que eran policías y la otra chica también, porque les decía que su pasaporte estaba bueno y tenía la visa. Ellos nos agarraron, nos revisaron las carteras, nos sacaron los documentos. Después nos dieron unos tremendos sacudones y nos encerraron en un cuartito, que era como un ropero, diciendo que nos iban a denunciar a la policía, que sabían que en realidad traíamos droga, que el porteño se lo había dicho y que mejor que les dijéramos dónde teníamos escondida. La verdad que no entendíamos nada y estábamos muertas de miedo. Al rato abrieron la puertita y nos tiraron nuestros bolsos todos abiertos, revueltos. Nos dejaron ahí encerradas un rato largo. Nosotras gritábamos y llorábamos y tratábamos de abrir la puerta a tirarla y no lo pasaban. Después sacaron a una chica paraguaya y me dejaron sola. Al rato, uno de los matones me llevó a los enfocones a otra habitación, donde había una cama. Me tiró contra la pared, me pegó, me gritó, que era una puta, una galona, y me violó. Después me dejó encerrada, con mi ave, me dejaron ahí por dos días. Solo me sacaron para ir al baño. Y también me llevaron para hablar porque dejaron a una vecina en mi pueblo para que les dijeran a mis padres que habían llegado bien. Al tercer día me dijeron que me bañara y que me dieron unas ondas negras de taco muy alto, una bombacha, un calzón, un corpiño negro y una poderita para que me las pusiera. Igualte. El que me había violado me dijo, ahora te voy a llevar adelante al bar. No te hagas la viva y mucho cuidado con lo que decís, si no sabes lo que te va a pasar. No sé que me vino, le grité y yo me iba a nadar, que me soltara, que me quería ir. Me agarró de los pelos, me encerró de nuevo, me mostró una pistola que tenía en el cinto, me tiró contra la pared y me violó en medio de la espalda y me hizo, y además me quemó con un cigarrillo justo en donde ustedes las imaginan. Cuando terminaron me mandaron otra vez a bañarme y a ponerme la ropa negra. Y me dijeron que la próxima vez eso mismo me habían hecho a mí y se lo habían hecho, se lo iban a hacer a mis hermanitas y a mi hijita, que no me olvidara que el portero sabía perfectamente dónde encontrarlas. Después de eso fui al bar, sin chistar. Adelante estaba una chica paraguaya y otras chicas más, eran los seis en total. Las otras hacían más tiempo que estaban, incluso había una, Mariel, que era de Entre Ríos, que mandoría para bastante y que Walter le decía que los vigilara y que le avisara, si no, si hacíamos cagadas. Los clientes pagaban las copas de la barra y los pases se los pagaban a Walter o a Mariel. Pagaban 50 pesos, pero a mí nunca me dieron nada. Una vez Mariel me dijo que el porteño me había dejado una plaza de 20 días, que después arreglaba la plata con él, pero seguro que me iban a descontar el viaje y la comida y la ropa y el maquillaje que me daban y no sé cuantas cosas más. Algunos clientes también compraban droga, cocaína y a veces nos hacían consumir. Nos íbamos turnando para llevarnos al bar y también nos turnábamos para dormir en un cuartito de dos cuchetas. Ahí también comíamos, casi siempre usamos de milanesa y quedaban de la barra. Un día que no daba más, estaba realmente desesperada aquí sin la tarde y me empecé a golpear la cabeza contra la pared hasta que me salió sangre. Me agarraron entre baños, me hicieron tragar unas pastillas y creo que dormí un día entero. Cuando me desperté estaba muy mareada y con ganas de vomitar. Ahí vino Mariel y me dijo que no fuera boluda, que haciendo esas cosas la iba a pasar peor, que la paraguaya y yo estábamos así porque recién empezábamos. Ella me iba a acostumbrar como las demás chicas, que si me cortaban bien, me podían llevar al departamento que tenían en casa. Me daba más plata y hasta me iban a poder salir a pasear y visitar a mi familia y llevarles plata. Seguí así como dos o tres semanas más porque parece que el porteño me dejó por otra plaza de 20 días. Casi todos los días me daban pastillas y a veces también cocaína. Las pastillas no sé qué me hacían. El corazón me latía rápido y no estaba tan asustada y tan desesperada. Con las otras chicas casi no hablaba. Mariel a veces dormía ahí y otras veces se iba, creo que al departamento de capital. La paraguaya estaba ahí todo el tiempo sin poder salir, igual que yo. De las otras tres chicas, una que tenía dos nenos chiquitos, vivía en un barrio por ahí cerca, y venía todos los días. Las otras dos vivían ahí, los cuartitos de atrás, igual que nosotros. Pero durante el día iba tan curioso o a la pelutería o cosas así. Mariel me dijo que tenía cafichos y que ahora estaba en una temporada trabajando ahí, pero que habían estado en otros lugares y que el verano pasado habían ido a Uruguay. Ayer, como a las diez de la noche, Walter nos dijo a mí y a la paraguaya que nos pusiéramos pitucas. Nos subió a un auto y nos dijo que nos hicieron que llevar a la capital. En el auto nos dio unos cartoncitos que decían nuestras fotos. El mío tenía la misma foto de mi documento, pero otro número, y es de la paraguaya también. La misma foto con su pasaporte y un número de DDI. El DDI además decía que tenía 23 años, aunque a mí me habían dicho que tenía 17. Los nombres habían cambiado y había un sello que decía algo de salud como revisación médica. Walter nos llevó a privado, Mariel estaba de recepcionista y había dos o tres chicas más. Estuvimos ahí atendiendo clientes como hasta las 3 de la mañana, hasta que Walter nos dijo, vístase que nos volvemos. Y nos subió de nuevo al auto. Son ocho personas. No sé si había chupado o estaba drogado. No sé. Pasó unos semáforos en rojo, manejaba con muy descuidado. A las diez cuadras o menos, frenó del 10 de repente, chocó con un auto que estaba delante. Se golpeó la cabeza contra el vidrio y contra el volante. No sé, pero la tenía llena de sangre y se tapaba la cara con las manos. El del auto delante salió y estaba a las puteadas. Pero cuando vio la sangre arrancó y se mandó a mudar. Yo ni lo pensé y le dije a la paraguaya, nos vamos, nos vamos. Y salió corriendo. No teníamos ni idea de dónde estábamos y a dónde ir. Y encima eran más de las 3 de la madrugada. Agarramos con la primera calle que vimos y caminamos en las cuantas cuadras sin decir qué hacer hasta que encontramos un diosco locutorio abierto. Entramos así como estábamos con los tapos y las medias y los abrigos, pero sin un peso ni nada. Y encima con cara de locas. Empezamos a explicarle al del diosco o del choque, pero nos mirábamos que estuviéramos borrachas. También le dijimos que habíamos estado secuestrados y demostramos la ropa que teníamos debajo de los abrigos. Después de un rato lo convencimos y llamó a la línea 101 y mandaron a un patrullero que nos trajeron acá a la conversa. No sé qué van a hacer. La paraguaya dice que nos van a meter presas. A mí por puta y a ir a por paraguaya y por ilegal. Igual creo que tengo menos miedo de ir presa que de volver a la whiskería esa. Creo que lo más difícil va a ser que no se entere mi familia y menos el papá de mi nena que si se entera me la va a sacar. Comentarios del oficial que tomó la declaración de la Comisaría Capital Federal. La declara que tiene cicatrices en el cuero, cabelludo, temblores musculares y una marca de quemadura en los homóplatos. Dice que sospecha estar embarazada que ya no menstruó a su vez desde que salió de misiones. Si bien recuerda los hechos, está ubicada, tembler espacialmente manifiesta gran desconfianza. Esta es la historia de Ana Lauro.